¿Quieren jugar conmigo? Claro. ¿Por qué no? Vengan. Vengan a jugar. No es... ¡Sede de día! ¡Luda! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo gameplay. De Litterhop. Estamos justamente donde lo dejamos. Nos íbamos a entrar en la niebla. Alejándonos de autobús. Viendo que no podíamos llegar hasta él. ¿Qué pasa, Dani? ¿Por qué dices que hemos muerto? ¿Lo crees posible? En un documental decían que el cerebro sigue funcionando cuando... Eso. ¿Te mueres? Olvídalo. No tenía mucho sentido. ¿Un gato negro? Eso da buena suerte. Vamos a buscar ese gato. No nos pedirán el carnet. Calla, que estoy investigando el gato. Se ha ido por aquí. ¿Me habrá intentado indicar algo? ¿Qué susto más pegado, Daniel? ¿No me vas a volver a tocar? Bueno, parece que no. Que no podíamos seguir a ese gato. Hay un edificio al fondo del campo. Bueno. A la vereda del camino. Ya hay luz. Vamos a acercarnos. ¿Por qué no? Va a ir Andrew primero. Como si no tuviéramos otras mierdas encima. Es importante. Al menos para mí. Angela nos ha pillado. Lo sabe. ¿Estáis liados? ¿De qué habéis hablado? Estaba cotilleando, como hace siempre. ¿Qué sospecha Angela exactamente? ¿Qué le dijiste antes? Tranquila. Nada de lo nuestro. No estoy lista para que se sepa. Será pronto. Está embarazada. ¿Cómo te convenzo de que soy un buen partido? Necesito saber que puedo contar contigo. Que nunca me fallarás. Vayamos con los demás. ¿Nos quedamos aquí toda la noche o entramos? No estoy listo. Esto promete. Sería la punta de una lanza golpeando contra el suelo. un lugareño me esperaba algo bastante más siniestro aunque quien sabe hola ¿qué tal? disculpa buscamos al conductor de nuestro bus ¿qué? ¿lo has visto? muy gracioso ¿el qué? ¿qué pasa con esa niebla? es muy rara sí, está muy densa hoy tanto que no podemos irnos sí, sí, lo sé bien ¿también estás atrapado? no es mucho aparecer así nuestro autobús ha tenido un accidente estamos algo confusos imbécil es este yo de eso no hay duda soy Vince necesito un espejo el viejo se presentó al grupo como Vince y uno que no esté cubierto de años te vendría bien un trago no, gracias necesito pensar está ahí si cambias de idea he dicho que no no John rechazo la copa de Vince en el bar ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿por qué está todo abandonado? Little Hope parece un pueblo fantasma la niebla la vida sigue, ¿sabes? pero no para todos es que no va a valer de nada llamar por teléfono prefiero preguntarle por él ¿por qué sigues aquí? si esto está tan muerto como dices ¿por qué no te vas? voy y vengo ya sabes no puedo ayudarte ¿qué le pasa a este? tiene algo que me escama ¿tú crees? no le pasa nada solo ha bebido un poco a ver qué vemos tiene que haber algo que nos ayude quiero llamar vuestra atención está en su mundo una diana de dardos de joven era muy bueno pero ya no eres joven intenta un doble no es mi primera vez voy ya por el 20 doble vale vale ¿sabes jugar? no la verdad es que no ahora a por el triple bastante fácil visto lo visto me merezco el oro esto no es un deporte olímpico menudo lanzamiento fuiste mejor que Taylor volvamos a lo que veníamos mejor será porque ponernos a jugar los dardos desde luego no nos va a ayudar a salir de aquí llevo a John con lo mal que me cae vamos a ver si hay alguna manera de liquidarlo sin que se note que hemos matado a este personaje a propósito eso es lo que había visto un teléfono nada intentamos hablar otra vez con Vincent que esconde este hombre bajo esa gorra y pues tírate que estarás cansado ¿sabes algo más sobre Little Hope? estoy como una cuba preocupación ¿todo bien? se habrá bebido una de más voy a tiempos de mierda nos vas a ayudar o no cualquier cosa que puedas hacer sería de grave no hay ayuda posible es como ha dicho Andrew ese hombre también está atrapado aquí vale la verdad la verdad es que la forma de mover el personaje por escenario voy a tardar un poquito en acostumbrarme es un poco robótica este sitio es muy interesante sus hijos se interesan por la astrología los espíritus o los fantasmas el reverendo Carson aconsejará a los padres sobre cómo detectar estos signos y por qué son el camino de la mano izquierda hacia la delincuencia y el satanismo ayuntamiento Little Hope este martes o ese martes no he entendido de todas formas los números ¿si alguien tiene alguna teoría? creo recordar lo que pasó todas las fábricas se cerraron John conoce demasiado bien el pueblo no tiene sentido que conozca un sitio tan pequeño a no ser que haya vivido aquí increíble podrían ser parientes vale está viendo al muchacho que hay en la foto que se parece muchísimo a Andrew de hecho el que muere en el incendio el primer episodio también se parece a Andrew y se llamaba Anthony vale por ahí salgo voy a ver si hay algo más que podamos investigar vale este documento nos cuenta como el pueblo está prácticamente acabado todo el mundo tenga pensado irse cuando ha cerrado las fábricas que pinta de eso la verdad de un pueblo acabado un maldito en su defecto vamos a hablar con estos tres no hay nada que les pueda decir y con Andrew tampoco pues va a haber que atravesar la puerta por aquí vámonos ya y y que Ángela y que una cantana que he oído algo tú también lo has oído vamos sea lo que sea ven Ángela aquí no hay nada debemos seguir suerte ojalá encuentres lo que buscas Vincent le habla a Andrew como si Andrew supiera algo hubiera vivido algo que Vincent sabe algo de Andrew que él mismo no sabe de sí mismo recordemos que se despertó con una especie de amnesia tras el accidente y recordaba el incendio de otro personaje muy parecido a él que habíamos visto viene del pueblo el gato negro se llama el bar que raro es el viejo se da un poco de cosa como se puede beber en un sitio así que quieres decir vale ahora controlamos a Andrew parece la única opción yo no estoy tan segura ¿a dónde vamos si no? porque habrá trancado la puerta a este hombre quizá las campanas sean algún tipo de aviso de que va a pasar algo el bar se llama el gato negro lo hemos visto justo cuando hemos encontrado el gato negro todo bien todo correcto y yo que me alegro vamos a dejarlo es como si ese personaje como si Vincent supiera algo de Andrew que él mismo no sabe me han dejado solo estos cabrones peor aún me han dejado con Angela vale hay algo por aquí a la izquierda vamos a ver qué puede ser vale un cartel mapa de Little Hope una vista de pájaro en nuestro histórico pueblo vale un museo un museo la casa de Tilly Johnson que será alguien importante iglesia ruinas históricas un monumento a una masacre creo que vamos bien vale ya sé dónde estamos nosotros al principio no creo que tenga demasiada utilidad esta linterna alumbra la buena verdad alumbra un carajo pero no es culpa de la linterna la niebla es súper espesa pero bueno por el lado bueno no tenemos que verle la cara a Angela vale vale que ha pasado ahora un eco del futuro vale parece una especie de premonición en determinado momento Andrew va a apuntarle a algo o a alguien va a apuntarle a algo o a alguien con una pistola vienes conmigo o te quedas aquí sola vamos a seguir caminando hacia el pueblo con un poco de suerte dejaremos dejaremos a Angela atrás esto me da muy mala espina tú crees saldremos de esta y como aparece esta niebla esto no es natural es como si Dios se estuviera fumando en pipa parece algún tipo de amuleto o no sé ¿qué diablos es eso? una efigie o algo así como un aviso o algo con valor espiritual sea lo que sea es aterrador no sé me parece curioso he oído bastante gracias ha corrido a alguien ha pasado corriendo a alguien detrás de ellos eres supersticiosa jamás he creído en esas cosas pero yo diría que tú sí la verdad es que no mucha gente cree todavía en estas cosas después de esto igual también lo crees que la gente crea en esta clase de bobadas no me hará cambiar de opinión pues sí tiene usted razón vieja bruja vamos con los demás no quiero seguir mirando monstruosidad no sé ¿podéis acelerar la marcha? y el John también es otro imbécil de mal eso ha sido lo que he visto pasar corriendo antes no sería Vincent el del bar sea lo que sea no se ha llevado Angela es inteligente la niña había alguien ahí estoy seguro no no cuela a estas horas no debería haber nadie aquí fuera vale no me creas idiota no me creas oye no os separéis ahí había algo detrás parecía un perro ¿qué coño? ¿lo has oído? ¿pero qué es eso? vale muy bien tenemos miedo ¿quién va? seas quien seas no tiene gracia John ¿dónde estás? ¿Daniel? ¿Taylor? venga John ¿dónde estás? no tiene gracia no tiene gracia no tiene gracia no tiene gracia quédate junto Angela busca a los demás yo creo que es más peligroso que me quede con Angela si la dejo sola quizá alguno de los dos tenga una oportunidad de sobrevivir muera solamente ella no me ha dejado explorar en la dirección donde hemos visto la bestia santo ¿dónde estoy? no veo nada ¿qué ha pasado? esta niebla es muy extraña quédate cerca me he desorientado totalmente acabamos de volver hacia atrás nos acaba de dar la vuelta a niebla juraría que nos habíamos acercado un poco más a esa luz voy a examinar todo esto no hay mucho que ver esperadnos ¿qué es eso? que el demonio va a pasar menuda canción infantil es una muñeca ¿una muñeca vudú? y un alfiler clavado se te ha caído ¿cómo se llama señor? Andrew vamos a contestar Andrew Andrew ¿y usted señora? ¿quién coño eres? ¿por qué te vistes así? mal educada me llamo Mary la hice yo misma es como la que tienen ahí ¿quieren jugar conmigo? claro ¿por qué no? vengan vengan a jugar la sede diablura no es la sede diablura no he hecho nada silencio sé bien lo que eres Mary perderás el afecto del reverendo Carver cuando descubra tus devaneos con el demonio Amy vuelve aquí ahí estáis aquí hay alguien más junto al fuego ¿qué? no hay ningún fuego también lo he visto ¿estáis bien? esto es horrible qué miedo me ha caído el foco se acabó no lo has visto no tienes ni idea no entiendo ¿qué ha pasado aquí? pues hemos visto una niña que se llama Mary una niña y nos ha hablado quizá os confundiría la niebla estamos nerviosos nerviosos una mierda he visto claramente a una niña bailando la niña que bailaba dijo que se llamaba Mary era igual que la niña de mi sueño pero hablaba no sé era como de otra época ¿en qué nos hemos metido? esa Mary quería haceros daño no lo sé podría seguir por ahí en la niebla me ha cogido el brazo estoy bien ya no me duele ¿y ahora? la única opción es esta carretera ¿estás de coña? ¿alternativas? ya veo ¿se ha nombrado jefe de la expedición al más tonto? la niña Mary se parece es el mismo modelo que la niña que aparece al principio del juego pero que se llamaba Megan vale volvemos con este hombre bueno vaya cómo han cambiado las tornas todo lo que se hace o no en la vida por supuesto tiene repercusiones tarde o temprano ¿no es así? claro no me mires a mí no puedo ayudar ¿recuerdas? sí sí que me acuerdo algunas veces nos felicitamos cuando al fin despertamos de una pesadilla quizá ocurra también después de morir a lo largo de mis viajes he sido testigo de muchas cosas he conocido muchas creencias y por norma general en todas sabía algo de verdad estas pobres estas pobres gentes están lidiando con fuerzas inexplicables esto es algo siniestro deambula en el bosque espíritus del pasado una niña que tiene problemas o que simplemente trae problemas esa es la duda que tenemos ¿de dónde estábamos? no estoy seguro de que Angela y Taylor hagan migas no nada de chismes ¿y qué hay de John? la figura de autoridad ¿no? o quizá represente algo más y luego está Andrew diría que algo confuso habrá sido el golpe en la cabeza no es problema se han tomado decisiones que importarán más tarde y otras que quizá podrían lamentarse el tipo del bar no ha sido de gran ayuda diría que incluso un poco maleducado sin duda hay algo que le perturba basta algo parece que no va bien en Little Hope puede que haya almas en peligro mejor partir tratar de disipar la niebla y buscar al conductor la verdad es que me agrada como intenta guiarnos por la niña hablaba muy raro no parecía normal sonaba demasiado formal para una niña yo diría que parecía de otra época ahora llevo a Ángela cierto ahora estamos justamente en el mismo sitio no hemos avanzado prácticamente nada que la niña hable raro significa que pertenece a otra época con otros modismos del lenguaje o yo que sé era una niña repelente que a veces pasa uno les educa lo mejor que puede pero te sale un niño así que es tonto me gusta este coche bueno no el estado en el que está vale esto va a ser otro eco del futuro y creo que pone la 3 este es el conductor de autobús alguien le va a disparar con un arma ¿será Andrew? ¿hemos visto antes que empuñaba un arma? no necesariamente ¿y por qué iba a querer matar a alguno de este grupo al conductor de autobús? bueno no te separas de mí ¿eh? Eurigo ¿se van las maduritas? voy a escuchar algo sí un animal ahora aquí creo haber visto algo una simple señal lo ciervo estará mi rifle desde ahí veremos mejor el que quiera ver con esta niebla vale el ciervo va tirado por aquí gato un ciervo persona no hay pero animales todos los que tú quieras pueblo fantasma del noroeste Littlehop el pueblo que ha vuelto a la naturaleza la eterna imagen del pueblo fantasma en el imaginario popular es la de una cabaña en mitad del árido desierto rodeada de plantas rodadoras pero los pueblos fantasmas existen incluso en el frondoso noroeste de Estados Unidos enterrados en bosques y abandonados en la naturaleza hay muchos motivos por los que un pueblo se vuelve fantasma pero casi siempre tiene que ver con la economía quizá el pueblo floreciera con la explotación floresta la minería o la industria pero cuando los trabajos desaparecen la gente también Littlehop un lugar de poca esperanza es un ejemplo de ello una comunidad centrada en una fábrica textil que desapareció cuando las importaciones baratas saturaron el mercado tras muchos intentos de salvar la fábrica llegó el cierre y le siguió un éxodo masivo la escuela y la iglesia cerraron poco después y solo quedaron ruinas pues nosotros hemos escuchado la campana de la iglesia entre otras muchas cosas yo creo que esta mujer es miedosa el fondo siento que estamos en peligro aquí ocurre algo muy raro ya te digo que hay ahí vamos a animarle encontraremos la salida lo sé eso espero gracias por preocuparte por aquí había escapado el ciervo ahora no se ve nada vale más linterna ahí está el resto del grupo estamos de nuevo en la carretera todos hablando de sus cosas John haciéndose el valiente yo creo que tanto John como Andrew son los que parece que tienen algo que ocultar cuando se trata de este pueblo me da esa sensación de que John sabe más de Little Hope de lo que admite y que Andrew también sabe más del pueblo aunque Andrew es sincero al decir que no recuerda nada realmente se nota que está bloqueado pero acabará recordando nos observan la niña no vamos a poder identificarla pero ha mostrado claro que era la niña que nos miraba que pensáis que la niña es un ángel o es un demonio ahora pregunta en caso de que no hayáis visto o jugado el juego si lo sabéis mejor no lo digáis vale un tractor y una nave industrial abandonada si no me equivoco enfrente tenemos un puente hay algo delante un puente y un desvío hacia la derecha somos lo único de ese móvil para lo diré tal cual esto es lo que pasa en las pelis de miedo vuelva a ser la niña ¿qué coño hacemos? yo me encargo quedaos aquí John sabe algo ten mucho cuidado ya no puede volver lo he traicionado a propósito ¿sabe lo que hace? no es momento de ir de héroe eso es duro es un riesgo para él ¿qué es esto? debería haber ido debería haber ido deberías haber ido tú podrías haber ido tú con él en vez de quedarte aquí esperando a que vaya otro relájate podría decir lo mismo haber ido tú lo reconozco hay veces que me gusta ver al arder el mundo estoy harta de todos vosotros estoy harta de ir detrás de todos John sabe cuidarse solo a veces eres de lo que no hay ¿sabes? es que yo creo que esta señora es así yo sé cuáles son las opciones correctas igual que vosotros pero esta señora es así ahí está John ¿estás bien? me había perdido la niebla es muy densa no te veía ¿viste a la niña? te vi a ti antes pues me extraña porque yo a ti no tu ropa era diferente y hablabas con acento raro parecías una actriz vestida de época pues sería otra persona te doy clase te conozco conozco tu cara no sé a quién viste pero no era yo para ya me estás asustando esto se acabó parece que la niebla solo nos deja ir al centro del pueblo la niebla decide a dónde vamos una mierda voy por otro lado vale ¿no veis películas de miedo? no podemos separarnos esas pelis son tontas y me voy a ir sin ti quizá no sea buena idea dividirnos ni muerta voy por ahí estoy con John Andrew siempre tiene razón estoy con Andrew el pueblo está cerca vamos todos juntos nadie te ha preguntado Yaya tiempo muerto podemos respirar hondo y pensar qué hacer tendremos más opciones si nos dividimos voy con Taylor no creo que debas irte por ahí tú sola dos equipos tendrán más posibilidades de encontrar la salida ¿no? supongo que sí si la niebla os deja pasar y encontráis ayuda decidiles que vengan a por nosotros daba igual nuestra elección se hubieran eh digregado igualmente encontraremos ayuda antes que el resto mientras alguien lo consiga da igual quién no sé si me hubiera gustado más tirar por otro camino o tirar por el puente supongo que el puente es más interesante ya no me deja avanzar más en esa dirección vayamos por aquí espera ¿qué es eso? qué cobarde por dios no sé qué significa esa señal en él no sé por qué han huido todos tan Andrew se cayó al suelo después de saltar de la barrera cerca del puente de cubierto ¿está todo bien? sí, debería estar bien debe haber una forma más fácil de volver a subir vámonos ya no acaba de saltar y ya quieres volver a subir manteneos juntos busca ayuda al pueblo buscar lo que hemos visto busca cómo volver a la carretera sí, sí juicios por brujería en Little Hope y en Salem ¿qué pasó? te puedes hacer una idea quemaron brujas por eso a niña salía bailando alrededor de una hoguera marcas de sangre y otro muñequito bueno de momento es humano me da rabia porque a veces nosotros vemos cosas que nuestro personaje no es capaz de ver ¿todo bien? te ves mal ¿todo bien? sí, gracias más o menos pero hay algo que es difícil digerir lo que hemos vivido esta noche lo afrontamos como podemos John siente la necesidad de ser el líder el macho alfa mientras Daniel y Taylor sienten otra necesidad más mucho más animal o sea que ¿estás diciendo lo que yo creo? crece un poco Andrew si estuvieras con Taylor harías lo mismo yo creo que ahora tenemos otros problemas tenemos problemas mayores así es y no sé si estamos avanzando volvamos con John vale aquí se ha iluminado algo un momentito no es otra vez el símbolo que hemos visto a tu que volver a hablar coño ¿estás bien? parece que no doy la talla ni nunca la daré a ojos de Angela nos ha oído me siento responsable de todos estáis a mi cargo pues bien que has sido el primero en salir corriendo ¿cómo manejarías tú la situación? deja de preocuparte por ti no te preocupes tanto por lo que haces debes velar por todo egoísta Dios me preocupo por vosotros y así me lo agradecéis como los demás me juzgas menuda chapa me estás dando joder me estabas dando una chapa que parecía una clase nunca te habías quejado de mis clases antes no me dejas o me deja llamarlo a calma te tomaba el pelo eres un gran profesor era broma no es verdad siento que he perdido las ganas dicen que seré el siguiente en irse después de lo de esta excursión estoy más que fuera tú no has tenido la culpa nadie puede culparte no es justo este mundo no es justo si te acaban culpando te defenderé gracias de corazón me estoy dando cuenta de que todos los personajes no solo Andrew y la niña esta la Mary no me gusta como suena no hay de que preocuparse pueden tener una equivalencia a los cinco que aparecían en la casa de la familia del principio que este coincide con el padre alcohólico que Andrew coincide con el hijo que la otra coincide con la madre esta Angela coincidiría con la madre espera vale para este puzzle la otra vez no entendí y es sencillito vale fácil como te pille te mato que 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 pasa algo se mueve ahí dentro y que estás haciendo tú me estoy echando un vistazo esto no es allanamiento será nuestro secreto en fin no hay nadie allanamiento ese es un sitio en ruinas abandonado vale me acabo de dar cuenta de otro detalle que os explico al final del vídeo magia moderna rituales Ronald Nelson guía definitiva sobre la magia en la era nivel frente a magia para prediscritadores este libro escrito para que los practicantes afinen sus conocimientos y su arte examina en detalle todos los aspectos de la magia moderna y ofrece a los lectores una variada selección de rituales para practicar vas a poner a leer ahora el libro maldiciones new age creas o no en las consecuencias del karma se deben tener en cuenta ciertas consideraciones éticas relativas a la magia como las maldiciones y los embrujos claramente estos tienen mayores implicaciones que otros problemas éticos como lanzar un conjuro de amor sobre otra persona algunos caminos los prohíben por completo mientras que otros los permite únicamente en defensa propia no obstante hay varias cuestiones que el practicante debe preguntarse antes de lanzar un hechizo dañino ¿te recreas demasiado los resultados deseados? ¿es posible que experimentes sentimientos de decepción y depresión si el resultado no es el que esperabas? ¿estás conjurando esta magia en tu propio beneficio? ¿las emociones como la avaricia o la envidia pueden interferir en el proceso? se dice que si no sueltas una granada al final te acabará explotando lo mismo se aplica a la hora de trabajar con magia dañina aunque no creas en esta regla siempre es mejor ceñirse a regla de oro de Rudolf Steiner si intentas dar un paso hacia el conocimiento de las verdades ocultas date pasos hacia el perfeccionamiento de tu carácter ilustración mechón de pelo el pelo de una persona viva se puede utilizar de muchas maneras en la magia desde hechizos de amor hasta maldiciones al mezclarlo con azufre y enterrarlo puede dañar al sujeto en cuestión pues habrá que hacer algún hechizo mezclarlo con azufre y enterrarlo para dañar a alguien el gato había escapado por aquí una caja espero que no sea otro libro vamos a ver la pistola todo va encajando faltan dos balas has acabado de fisgar no voy a hacer nada no se habrá parado a dar una clase ¿no? no me deja moerme no entiendo qué pasa ahora ¿qué ha pasado? acaba de ver un corte abrupto no entiendo qué es lo que ha podido pasar vale cada vez que me adentro en la niebla es como si todo se fuera al carajo me lleva todo otra vez al principio no ha sido un bug no ha sido está hecho a propósito para desorientarte vale hemos vuelto a la cabaña vamos a ver esta marca hay un muñeco grabado ¿qué clase de lugar es este? no daría tanta importancia a una marca así ni siquiera en un lugar como este bueno yo creo que va a ser un buen momento para guardar salir y vernos el siguiente pero antes de cerrar la partida me gustaría daros una cosilla en un dato en el que acabo de caer los personajes que llamamos ahora se llaman Andrew John Taylor Daniel Angela que coinciden sospechosamente con los personajes que vimos en la casa del principio por ejemplo la madre la madre se llamaba Ann que empieza por A N y coinciden edad con Angela el padre se llamaba James que empieza por J y coinciden edad y en aspecto y en forma de ser con Jung así con todos Dennis sería Daniel y Megan sería María Tania sería Taylor casualidad no lo creo guardamos salimos y nos vemos en el siguiente